el verdugo de dando lata le hicieron una lata en la hija de del moreno que trabaja aquí con nosotros este pues le hicimos un truquito que fue yo lo había llamado y él y le digo oye rubén la hija tuya está con un poquito flojita y cosas en el trabajo estoy viendo ciertas cosas y lo dejé con esa vaya y al otro día lo llama y está como que ya le dijimos a la muchacha que lo llamara que son y flo les había tocado la nalga sí imagínate este hombre está por allá en españa y de momento la hija lo llama diciéndole que aquí uno de nosotros le agarró las nalgas imagínense cómo se puso pero nada valga por todas las que le hace a la gente dice así que lo que es que lo que ni vota no trabajo que me voy a ir ahora yo tengo un cansancio cansado de que destacó el teléfono ahí sentada en un escritorio otra pasacha marquita no está todavía más bien pero aguantar a todos y ubicados hay ahora no yo me estoy sintiendo como me ven como de trabajo que pasó no le pasó como se llama muchachos pero el hermano de el hermano de choque porque él siempre como que tal y yo lo miré como pero te rozó sin querer no yo estaba estaba sola en la casetería pero no como que no la puse en mente la hija mía todo el mundo aquí sabe que yo soy la tuya hasta los clientes saben que yo soy la tuya son y suerte tocó el fue queriendo sin querer no la gente como que se sabe cuánto como tú estás jugando con mami que tú la gente suavecita pero mami es mi mujer tú no eres mujer del ok pero te voy a darme de ejemplo para que me grites no te estoy gritando más pero que esto no entonces y cuando fue eso cuando eso fue el lunes cuando vine a hacer el time she que yo estaba bien linda cuando yo vine el lunes yo tenía como unos pantalones bien apretados y él me dice a mí oye me oye me oye me oye me oye me oye espérate 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 porque tú vas como una trabajar para el trabajo no pero yo no como como la que vamos a ver explícame para puerte la boca a ti a mí también si no el trabajo que tú tú sabes el teléfono oye tú sabes el teléfono se refloó no yo no hago coro con él y yo no hago con él y yo no hago coro con él y yo no hago coro con él y yo no hago coro con él él siempre está ahí ahí no me gusta eso yo no sé qué decirlo no sé si voy a ir a Luis o Luis Antonio o su huevín o algo no sé qué hacer yo 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 te dije a ti cuando yo empecé a trabajar cualquier inconveniente que tú sintieras cualquier cosa que te sintiera incómoda tú hablas con armas yo te dije a ti la gente que yo de confianza yo te dije a ti a tu habla con alma tu habla con Luis oye lo que te voy a hacer una cosa a ti cualquier hijo su maldita madre de esos jugos la gran me be listen to me I'm listening but I don't want to say anything because I don't want nobody to lose their job here I don't want nobody go to jail like I don't want nobody go to jail like I don't want to go to jail like I said okay yo si yo tu 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 tuviera una barra de su su maldita madre right hi Consigue mi teléfono, Tony Flo. Mi papi, tú no escribes, papi. I didn't do anything. Dios, consigue mi teléfono, mi madre f***, Tony Flo. Ok, papi, I'll get it. I'll get it, but please don't scream at me. I didn't do anything. I'm telling you because I'm trying to trust you. If you're making it really hard for me to do it. Yo, you know what? I don't like that mother f***. I never like that mother f***. I'm sorry, papi. I should have just not told you. Hítame. Yo, nimmé, 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 nimmé. Nimmé, ¿dónde estás ahora? Wow. No, no, no. ¿Quién está ahí? Mira a ver si están uno de los muchachos. Mira a ver si está Luis o Alma ahí. O huevigo. No, ya todo el mundo se fue. Ok, stay right there. Ya todo el mundo se fue. Yo, no cierre, no cierre. Quédate ahí en el teléfono. Yo voy a llamar. Quédate ahí, no cierre, ¿ok? Le va a dar un ataque al corazón ya. Oh, my God. Nimmé. Yo. Tú está ahí, quédate ahí. Quédate ahí. Ok. Pero tú sentiste que fue que te cogió la nalga, ¿verdad? Dime, 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 dime. Juevin, soy yo, es Rubén. ¿Qué pasa, Moreno? ¿Qué pasa? Oye, yo te voy a decir una cosa a ti, ¿ok? No hay ningún problema, yo no quiero discutir, yo no quiero que me dé una m*** aquí, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, óyeme un minuto. ¿Tú sabes el teléfono de Sony Flow? Sí, ya te lo voy a dar, ya te lo voy a dar. Ese m*** le cogió la nalga a Nibai en la cafetería. ¿Cómo va a ser? ¿Ok? Para que lo sepas. Yo tengo a Nibai en línea ahí. Yo, Nibi. ¿Sí? Yo, Nibi, 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 Nibi. Oye, 5, 10, 10, 10. Oye, oye, güevín, listen, listen. Por la salud de mi madre, ¿ok? Que yo estoy en Nueva York y yo cojo Sony Flow y yo lo exploto, mamá. Tranquilo, tranquilo. Yo, Nibi, 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 Nibi. Ok, relax, bye, you're going to get sick. Dame el teléfono, Mami. Ok. Yo tengo ese ratillo, yo no voy a... So, wait, now, esto es... Estos mensajes los sacamos de la máquina de Sony Flow. si usted acaba de sintonizar le hemos dicho al moreno de que yo no que es quien hace como el duro de los dando lata le hemos dicho que el compañero aquí son y flow le tocó inapropiadamente a su hija ahora él está dejando mensaje a sony no sabía lo que estaba pasando el sony flow oye bróder con el teléfono bróder con el teléfono quiero hablar contigo que empieza bastante calmado son y flores rubén que te habla hoy en lo que está pasando te he llamado como dos veces y tú no cogió el teléfono siempre sale la máquina ok quiero hablar contigo mi hermano un poquito más y está hoy en la cocina devuelve la llamada oye tú no eres ningún muchachito ok no yo sé que todo un tiguerazo y yo sé que te escucha los mensajes y yo estoy segurito que tú sabes lo que tú hiciste tu mantita madre y por eso tú no me contesta mamá ok con el teléfono de rubén a mi favor con el teléfono loco que habla contigo mira te estoy llamando por fin de semana mi pana y no cuento el teléfono yo voy a hablar con yo quisiera yo quisiera por lo menos que a hablar yo jiménez o yo habla con alma o habla con alguien ya hizo yo quisiera hablar con uno de ellos ok porque yo porque lo tengo yo yo porque no tengo comunicación que se mete con ninguno de ellos tu maldita madre yo quisiera pero está todo ok no hay problema yo te voy a mandar un test un test te voy a mandar yo por la computadora un test te voy a mandar un test no un café ni un refresco un test por computadora es un test por computadora Sony Flow oye lo que te voy a decir y te lo voy a decir te lo voy a decir bien clarito porque yo sé que tú escuchas yo sé que tú no eres ningún muchachito ok yo sé que tú sabes que ya tú sabes lo que tú hiciste tú sabes lo que tú hiciste y huele a gran este es el último mensaje que te voy a decir oye porque tú tienes tú tienes calle ok tú tienes calle porque yo sé que tú tienes calle esa es mi hija huele a gran ok pero cuando yo te coja por la salud de mi madre y yo te coja por la hija mía y fue a la hija mía fue a la hija mía tú crees que yo estoy muerto yo estoy muerto yo voy para Nueva York yo voy para Nueva York gozate esa caja gozate que cuando usted lo ha oye mi mamá se está ahogando la saliva ahí lo estamos ya claro claro qué pasó no iba ahí no oye yo oye yo 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 estoy el bolso primero que me sale ahí nada más papi relájate papi relájate que te relaje que te va a enfermar relájate pero lo enfermado ok pues relájate que puede ser hija tuya que él puede ser hija tuya Obama relájate oye pues Obama relájate que es una broma Obama relájate que es una broma eso fue una nolata que no te gusta cuando esto lo hacen así venga hello no sé si usted está vela que me hacen a las nolatas se pasaron ni va ahí la nueva manera de escuchar la radio por internet